Vamos a hablar de esta controversia, de este roce diplomático entre Paraguay y Argentina después de que el presidente de la República, Santiago Peña, hayan recibido a dos ministros del gobierno de Alberto Fernández en la residencia presidencial de Brusaruga. Ahí estamos viendo justamente la foto para los medios entre Sergio Massa, ministro de Economía, y Santiago Peña. Bueno, después de este encuentro, cada uno salió a hablar por su lado. Me refiero a Sergio Peña y al canciller nacional. La noticia de ayer fue que Argentina anunció el levantamiento del cobro del peaje en la hidrovía. Polémica decisión, criticada determinación, unilateral decisión argentina, según las autoridades de los demás países, de los cuatro países que forman parte de la hidrovía. Pero escuchemos detenidamente qué es lo que dijo, por un lado, Sergio Massa, y qué es lo que dijo, por el otro, el canciller Rubén Ramírez Escala. Lo que decidimos es no quedarnos simplemente en la discusión de quién cobra peaje y quién no, o cuánto corresponde, sino presentar un programa para transformar a la hidrovía en un bien multinacional. Lo que está claro es que 10 dólares, 10 millones de dólares o 50 millones de dólares no pueden poner en discusión una relación de hermandad y de sociedad que Argentina y Paraguay deben sostener para adelante. La idea es justamente de que haya una suspensión del cobro de peaje hasta tanto se logre presentar a las altas autoridades una propuesta integral, como les señalaba. ¿Esa suspensión ya es inmediata o se va a... Esa suspensión debería ser inmediata, ellos tienen que tomar medidas administrativas, legales. Esa suspensión debía ser inmediata, lo escucharon, dijo el canciller Rubén Ramírez Lescano, pero ¿ustedes escucharon en algún momento a Sergio Massa diciendo que Argentina iba a levantar el cobro del peaje? No. Bueno, horas después de todo esto, a través de las redes sociales, el ministro del transporte, desde el Ministerio del Transporte de la Argentina, se daba a conocer este mensaje y empezaba la controversia. En Paraguay, los ministros Sergio Massa y Diego Giuliano, quien es el ministro del transporte, quien estuvo también en esta reunión, se reunieron con el presidente Santiago Peña, quienes establecieron que en 60 días se realizará un encuentro entre los países que integran la vía navegable troncal. Esto tiene un hilo, una secuencia. Sin suspensión del cobro de manera temporal del peaje de Santa Fe al norte, el próximo encuentro de alto nivel será para analizar las obras realizadas y evaluar la cooperación entre las partes. Por supuesto, esto recibió una respuesta ya de la Cancillería paraguaya, siempre a través de las redes sociales. Y uno cuando leía, ya en horas de la noche de ayer, ¿qué pasó acá? ¿Quién es el que miente? Recibimos con sorpresa y desagrado el anuncio del Ministerio del Transporte de Argentina de mantener el cobro del peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná luego de que los ministros Sergio Massa y Diego Giuliano en una reunión con el presidente Peña en Asunción acordaran levantar la medida. Enfático. El mensaje, el posteo de la Cancillería Nacional. Tampoco se cumplió con el pago de parte de la deuda con la entidad binacional ya se le está comprometido en el mismo encuentro. Ya que estamos, según la Cancillería, también le tiraron ese mensaje a los argentinos. Bueno, hoy habló el presidente de la República. De manera tácita dijo que cuando Paraguay asume el compromiso, lo cumple, no así la Argentina. Y hablamos de muchas cosas. Entendíamos nosotros que había un compromiso. Bueno, aparentemente no había ese compromiso. Cada país obviamente sabe cuáles son las restricciones que tienen. Nosotros sabemos que el tratado que se ha firmado y que un tratado internacional así establece. No se pueden cobrar peajes de manera unilateral. ¿Hubo falta de comunicación en la Cancillería? No sé. Yo no sé si es falta de comunicación, ¿verdad? Yo creo que son momentos diferentes. En el caso de Paraguay es muy claro. Cuando nosotros decimos algo es lo que se cumple. Bueno, en otros países. Cuando nosotros decimos algo, eso se cumple. Dijo el presidente de la República. Lo escucharon. Mientras tanto, Dios Juliano, ministro de Transporte de la Argentina, redobló la apuesta y en un posteo para nada protocolar se dirigió directamente al presidente Santiago Peña diciéndole no tenemos problema en avanzar en la discusión de las tarifas de la hidrovía según los servicios y obras realizadas por nuestro país, tal como acordamos, pero también debemos avanzar para que se pague la deuda de Yacereta que Argentina reclama hace 30 años. Una deuda de supuestamente 4.500 millones de guaraníes de Paraguay con la Argentina. Una deuda que está en discusión porque hay que recordar que la Argentina también le debe a Paraguay unos 1.600 millones de dólares por territorio inundado. Eso sin contar la deuda por la cesión y venta de energía que hoy en día es de unos 90 millones de dólares. Pero, ¿qué decían a nivel del Congreso? Por ejemplo, el Congreso Nacional, Katia González. Él nunca dijo que se iba a eliminar el peaje. Él lo que dijo fue que se iba a dialogar y que se iba a tratar de potencial la multilateralidad, digamos, y la potencia que tiene la hidrovía. Entonces, ellos dieron una información falsa, distorsionada, mezquina y que pone realmente en riesgo, no solamente las relaciones internacionales porque nos hace pasar un bochorno al punto de un desventido público por parte de las autoridades argentinas, sino además de eso, nosotros nos quedamos en el Parla Sur. Mira qué bueno, empezamos a alabarle a Peña de que supuestamente consigue un logro, pero resulta ser que horas después no consigue. Falta de seriedad absoluta de Cancillería y esto no se hace. ¿Es la Cancillería la que mienta? No, esta es una mentira del gobierno. No, hay compartimentos estancos en esto, ¿verdad? Entonces, para mí es un papelón, es una falta de respeto. De papelón calificó entonces la senadora Katia González, el anuncio hecho por el gobierno de que Argentina levantaba el coro del peaje en la hidrovía. Entre tanto, desde el gremio de los navieros, decisiones erráticas de la Argentina, anuncios erráticos van a seguir dándose. Lo tomamos con optimismo, pero con mucha cautela, definitivamente porque conocemos quiénes son los interlocutores del otro lado y recordemos los antecedentes recientes en donde a la Argentina con un comportamiento errático, atropellando tratados, no respetando las posiciones o las afirmaciones de las delegaciones que conformamos esta cuenca del Plata. Entonces, definitivamente no nos sorprende. Creemos que esto incluso se puede llegar a incidentar mucho más y en el ámbito político, que es en donde siempre mantuvimos que debe ser resuelto, esto está agregando una complejidad y una tensión demasiado importante. Y hoy, en una conferencia de prensa, al mediodía, en la Cancillería Nacional, obviamente la conferencia estuvo a cargo del dueño de casa, del ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lescano, quien ratificó que el ministro de Economía, Sergio Massa, prometió levantar el cobro del peaje y que las palabras del funcionario argentino no estaban sujetas a ningún tipo de interpretación porque el periodista le consultaba ¿ustedes no interpretaron mal lo manifestado por el funcionario argentino? Y el Cancillería dijo no. Fue claro de que Argentina arbitraría los medios internos para levantar esa medida mientras se resuelva en un plazo, como digo, de 60 a 90 días, esta situación. Inclusive la pregunta fue, bueno, ¿qué pasa si en 60 o 90 días no alcanzamos un entendimiento sobre este tema del peaje? y se discutió sobre la alternativa de que Argentina siga aplicando un peaje pero de una manera ya acordada por los cinco países en cuanto a su monto, en cuanto a las condiciones y en cuanto a las aplicaciones de esos recursos. Eso no es una interpretación. ¿Y cómo se va a superar este impase? ¿Cuándo se va a superar el próximo 30 de agosto? Cuando el Canciller Nacional, Rubén Ramírez Lescano, se reúna con su pan argentino, Santiago Cafiero. Esta reunión obviamente va a ser de carácter técnico. Nosotros queremos elevar esa jerarquía de discusión para encontrar soluciones estructurales y definitivas, repito, para alcanzar una previsibilidad de todos los operadores de carga pero también al sector agrícola, industrial y de servicios de nuestro país.